¡Ahí está! ¡Pidiendo palmas! ¡Vamos a darle palmas a Iván Gachero! ¡Mira! ¡Se lo va a hacer bonito! ¡Se lo va a hacer de ley! ¡Se lo va a hacer de verdad! ¡Bueno, pues ahí está! ¡Si más o menos va a la montaña! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba Iván Gachero! ¡Bueno, pues ahí está! ¡Si Mahoma no va a la montaña! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba Iván Gachero! ¡Gachero! ¡Si Mahoma no va a la montaña! ¡La montaña va a Mahoma! ¡Pero a ti se te ha metido en la cabeza que te salía! ¡Y te ha salido ahí! ¡Y creo! ¡Palmas! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Qué le vale! ¡Que se lo dejen! ¡Que no lo toquen! ¡Y las palmas que no paren! ¡Azuqueca! ¡Que no paren, por favor! ¡Ahí está! ¡Iván Gachero! ¡Sí, señor! ¡Qué elegancia tienes andando por la plaza! ¡Mi abuelo decía que para ser torero hay que parecerlo! ¡Y tú lo pareces, tío! ¡Vámonos! 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 ¡Que no lo toquen! ¡Que no lo toquen! ¡Y las palmas que no paren! ¡Azuqueca! ¡Que no paren, por favor! ¡Ahí está! ¡Iván Gachero! ¡Sí, señor! ¡Gachero! ¡Gachero! ¡Gachero al tercio! ¡Gachero al tercio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Al tercio! ¡Al tercio! ¡Y recibe este fuerte aplauso que te da Fiqueca de Males, torero!